Oye, pásame la hooka, ya quiero fumar, tú sabes la vaina Quiero ponerme bien happy, quiero ponerme a volar como Goku Ok, tranquilo, ya sabes que es lo que es, si tú me pasas la pipa y voy a fumar Voy a sacar humos de donde quiera, pero tú sabes, yo voy a hacer figuras de la oreja Y la voy a sacar por la nariz, tú sabes que la hooka a mí me gusta fumarla Cuando yo la fumo me gusta porque yo hago dibujitos y tú sabes que Tú sabes que el humo cuando uno saca lo fuma Quiero ponerme bien happy Ok, vamos a fumar tranquilo que lo que es, tú sabes que el humo cuando uno saca lo fuma Pero a uno lo pone tranquilo, uno quiere fumar, tú sabes que eso te pone que diga a volar Lo único que te pone es a tranquilizar, el cuerpo lo tiene relajado uno Entonces eso es bueno porque te relaja, la gente dice que eso es una adicción Pero eso no es una adicción, adicto yo no soy a la hooka porque yo sé que cuando yo fumo lo fumo Y lo fumo cuando yo quiera y lo puedo fumar porque me gusta y tú sabes que esa vaina te pone bien tranquila Te pone a relajar, te pone bien tranquila, te pone a relajar, lo único que te pone es a tranquilizar ¡Cuál es lo que te pone a relajar, lo único que te pone es a relajado! ¡Chau! Y a la próxima! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.